Si tuvieras fe, como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe, como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe, como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe, como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña Muévete, muévete Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Se moverá, se moverá, se moverá Si tú lo crees, se moverá, se moverá, se moverá Si tú lo crees se moverá, se moverá, se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor Tú le dirías a ese problema Muévete, muévete Tú le dirías a ese problema Muévete, muévete Ese problema se moverá, se moverá, se moverá Ese problema se moverá, se moverá, se moverá Si tú lo crees Jesús lo hará, Jesús lo hará Si tú lo crees Jesús lo hará, Jesús lo hará Cuando Moisés subió a la montaña a ver que la zarza ría Cuando Moisés subió a la montaña a ver que la zarza ría La zarza no se quemaba 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 Una voz muy poderosa a Moisés se lo decía Una voz muy poderosa a Moisés se lo decía Quítate el calzado de aquí 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 Cuando el fuego de Dios se enciende No hay nadie quien lo apague Cuando el fuego de Dios se enciende No hay nadie quien lo apague Quítate el calzado de aquí En la ciudad de Filistea había un gran guerrero En la ciudad de Filistea había un gran guerrero Su nombre era Goliath Su nombre era Goliath Su nombre era Goliath De muy alta estatura Durante cuarenta días le gritaba a Israel Durante cuarenta días le gritaba a Israel Yo los voy a destruir 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 Un día llegó a oídos de un joven que era pastor Un día llegó a oídos de un joven que era pastor Su nombre era David Su nombre era David Su nombre era David De los hijos de Israel David David La vida dijo al gigante Tú vienes a mi con lanza David La vida dijo al gigante Tú vienes a mi espada Más yo te voy a vencer 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 ¿Por qué provocaste a Dios? Cuando el fuego de Dios se enciende, no hay nadie que lo apague Cuando el fuego de Dios se enciende, no hay nadie que lo apague No hay quien lo apague No hay quien lo apague